Empezamos un nuevo Exams Diaries y hoy lo hacemos de una manera muy especial, pero antes de eso vamos a ponernos un poco en contexto, ¿vale? Por si alguien no me conoce, mi nombre es Gaurici, soy estudiante de quinto de medicina y grabo blogs en exámenes para motivarnos todos un poco a estudiar porque todos sabemos que es una época un poco difícil, así que espero que os guste mucho. En este Exams Diaries os vais a venir conmigo a mi segundo examen de este 4 y que es ginecología. Os enseño lo que tengo impreso en este momento, me faltan muchos temas por imprimir. Es una de las asignaturas más largas de este 4 y es Taipedia, son las dos más largas. Tiene como cincuenta y pico temas y después bastantes seminarios que son temas también y después también pues casos prácticos. Entonces es una locura de asignatura, pero es preciosa. Creo que la tengo toda subrayada, así que ahora tengo una semana entera para empollármela bien, así que vamos a ello. He de decir que hoy he procrastinado bastante porque ayer tuve que examinar y me suele pasar, el día del examen siempre me tomo el día libre y hoy ya era como, no sé, estaba un poco dispersa. Pero bueno, no pasa nada, me redistribuyo un poco la organización y listo, nos organizamos y todo solucionado. Son las 9 menos 20 de la noche y es 12 de diciembre, por lo que si me habéis estado siguiendo en Instagram durante estas semanas sabréis que hoy vamos a hacer un directo Mercedes y yo en Instagram. Vamos a hablar sobre medicina, vamos a responder preguntas, también contar nuestras experiencias. Me parece un planazo porque yo a Mercedes le admiro un montón, le sigo desde hace muchísimos años y nos llevamos prácticamente desde que ambas empezamos la carrera. Me encanta que me cuente cosas, escucharle, también ver todo su contenido. Así que seguro que sabéis quién es, pero por si no sabéis quién es, pues tenéis en todas sus redes sociales muchísimo contenido de medicina y también de su día a día, así que os recomiendo echarle un vistazo a su TikTok y a su Instagram. Y ahora voy a hacer una videollamada con ella, así vosotros también podéis hablar con ella, así que nada, os venís conmigo a este vlog. ¡Holi! ¡Holi! Ahí estoy intentando poner el perfecto. Yo no sé cómo poner, igual. ¿Estás nerviosa? Un poco, tía, tú. Bueno, tú no, no te estás acostumbrada. Tía, es... Tía, obviamente. O sea, al final es como que... Total, tía, yo te lo juro. Lo que pasa que... Oye, ¿qué tal es tu examen? Bien, yo creo que bien. O sea, está aprobado, así que ya está, uno menos. Tú tienes raíz también. Ya, te lo juro. ¿Y empezó? Sí, sí. Y otro digo, jo, pues luego lo noto estudiando, ¿sabéis? ¡Chao! ¡Holi! Bueno, me dio mucha ilusión salir en el vídeo. Y a mí que salgas. Teníamos que haber grabado cuando estuvimos. Ya, teníamos que haber grabado cuando estuve en el país pasco. Pues sí. ¿Estás nerviosa? Mercedes, no. No, ni coca. Ya estoy un poco nerviosa. O sea, pero bueno, me apetece mucho hacer esto con ella. Y... Pero va, genial. Sí, seguro que sí. Así que igual tenemos que ir empezando, ¿no? Sí. Vale. Tú tienes las preguntas. ¿Por qué? Me las he hecho por tú en el iPad. A ver, empezamos y empezamos. Y estoy nerviosa. ¡Holi! Me voy. Tengo analítica ahora. Así que voy a preparar el bolso. Porque después me voy a la biblioteca. Y mi mamá me va a acompañar a analítica. Así que luego le invito a desayunar. Vamos a abrir. Vamos a abrir. ¿Por qué? Y mi mamá me va a hacer un poco más? ¡Vamos a ir a la biblioteca. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir a la biblioteca! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Esta es Marta, mi compi de estudio, bueno, ha quedado... ¿Qué tal estás estudiando? Fatal, fatal, yo también. Estamos desconcentradas. Sí, dicho, vamos a dar una vuelta para ver si conseguimos concentrarnos. Que acabamos mandarines. Le quiero mucho a Marta. ¡Ay, que se me vuelve! Sigue siendo el mismo día que antes, no voy a volver a hablaros hasta dentro de unos días, porque ya os dije que quería como centrarme más en estudiar y no estar tan pendiente de la cámara, pero vengo a deciros que he tenido un día horrible a nivel de concentración. De verdad que no he estudiado apenas nada. O sea, la mañana, cuando ya me habéis visto con Marta, o sea, ahí no habíamos estudiado apenas nada. Ha sido un día de estar como súper dispersa, de coger un montón el móvil. Yo también procrastino. He estado tres horas descansando, comiendo, viendo una serie, viendo YouTube. Y es que me he puesto después y es que no podía. O sea, seguía súper dispersa. Estaba apuntada a una clase de gimnasia y he estado a esto de no ir, pero he dicho, a ver, ¿qué voy a hacer quedándome una hora más en casa? O sea, cien por cien necesito despejarme, así que he dicho, Gordi, levante el culo de aquí y vete a Cross, que es lo que realmente necesitas. Y ahora me siento como mucho más tranquila. O sea, ya está. He perdido estos dos días, no pasa nada. Tengo otros seis días para estudiar. Voy a intentar dar lo mejor de mí, pero necesito como volver a coger mi rutina de estar en mi cuarto estudiando, de tener mis horarios, de acostarme tarde, levantarme cuando me dé la gana, parar a descansar cuando lo necesite. O sea, necesito como estabilidad y estos días pues no la he tenido. Y bueno, pues sin más para que sepáis que ya os lo dije en un directo, que todos tenemos días así y que no siempre los compartimos por días. Y bueno, me voy a duchar y a cenar y me pongo otra vez a estudiar y esta vez lo voy a hacer bien. Y nos vemos dentro de unos días. ¡Suscríbete al canal! Es martes por la noche, lo que significa que mañana es el examen. Como os dije, es de gine y obstetricia. La verdad que es una burrada todo el temario que hay. Me ha encantado la asignatura, la verdad que es preciosa. Pero en todos estos días solo le he dado una vuelta. Entonces estoy un poco preocupada en ese sentido. Como que hay muchas cosas de las que no me acuerdo. Pero ya le había dado otra vuelta antes y algunos temas, alguna vuelta más también. O sea, yo siento que me lo sé bien. Pero al ser tantos conceptos, cuando te los mezclan todos en los tipos de estos, pues al final te lía mucho. Porque, por ejemplo, los estabillajes. Claro, es que yo ahora te puedo decir el TNM del ovario, ¿sabes? Del cáncer de ovario. Pero después te lo mezclan con el de vulva, el de cervix, el de endometrio. Te lo mezclan todos y es como, guau, te vuelves loco. Y además de la parte de test, también tenemos casos clínicos a desarrollo. Es como que no me gustan los exámenes que son mixtos. Porque al final estudias de diferente manera para el tipo de test y para el tipo de desarrollo. Y cuando tienes los dos exámenes en uno es como, ¿y de qué manera estudio? Por la última noche el examen es a las 3 y media. Así que puedo estar hasta tarde estudiando. Ya sabéis que yo soy una chica nocturna. Pero bueno, estoy contenta porque estoy como súper tranquila. De verdad, es como que me estoy cuidando mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 Perdón. Es 3 de enero y no os había dicho nada del examen de genio. O sea, es que se me olvidó por completo. O sea, el examen lo tuvimos el 20. pero como hicimos el examen por la tarde después me quedé con mis amigos de clase tomando algo y después el día siguiente fue Santoto y una cosa llevaba la otra y estábamos de noche buena y una cosa llevaba la otra y estábamos de noche vieja y año nuevo y pues 3 de enero así que nada, si no me había olvidado todavía no nos han dado ni la nota pero yo salí bastante contenta del examen así que chill, en plan una menos y ahora pues a por los siguientes pero nada, nos vemos en el próximo vlog espero que os haya gustado el de Gine y no sé qué más deciros porque sinceramente ya no me acuerdo